Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados de quienes nos acompañan en este recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Las ciencias, las artes y la cultura han sido y serán siempre el pilar fundamental sobre el que se construye el progreso de la sociedad. A través de ellas, las personas adquieren conocimientos, habilidades y valores esenciales para el desarrollo personal y profesional. Hace unos momentos se presentó el dictamen del Muro de Honor de la Cultura, las Ciencias y las Artes del Congreso, siendo un claro ejemplo de lo que estas disciplinas aportan a nuestra identidad como quintanarroenses. Por ello, la creación de este Muro de Honor es un homenaje, pero también debe significar el compromiso irrestricto del Poder Legislativo de respetar estas disciplinas, dar sentido a su carácter estatal y nacional y, sobre todo, a su autonomía. Con este muro podremos reconocer socialmente a las y los creadores, a académicos, trabajadores de la cultura a los que quiero expresar mi más profundo agradecimiento por su inagotable trabajo, dedicación y profesionalismo. Su labor es la base sobre la que se sostiene el desarrollo de nuestro Quintana Roo. La misión de los trabajadores de la cultura, las artes y la ciencia es clara. Formar una ciudadanía crítica y sensible, responsable y comprometida con las instituciones, impulsando la innovación, promoviendo la investigación de vanguardia y fortaleciendo nuestros vínculos como sociedad. Los avances científicos y tecnológicos, las contribuciones, tanto el pensamiento humanístico y social como el florecimiento de las artes que se generan en los espacios culturales son muestra de un compromiso inquebrantable con la búsqueda incesante del saber y de la verdad. En Quintana Roo son muchas las mujeres y los hombres que tienen esta encomienda en sus hombros y que muchas veces pasan totalmente desapercibidos. Este muro nos va a dar la oportunidad de visibilizarlos para que tengan el reconocimiento social que se merecen. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Cultura por su trabajo en favor de dar mayores elementos y espacios a las actividades culturales de todo tipo. Al personal de procesos legislativos, análisis jurídico, análisis financiero y comunicación social, mujeres y hombres expertos y apasionados del trabajo legislativo. Por su apoyo en nuestras tareas, muchas gracias. Y solicitarles a ustedes, compañeras y compañeros diputados, su apoyo para poder aprobar este presente dictamen. Hoy y siempre reafirmo que mi mayor compromiso es con la gente de nuestro querido Quintana Roo. Ha sido de verdad un honor ser su diputada y espero haber aportado ideas y reformas que siempre han buscado en beneficio de la ciudadanía, con mejores políticas públicas, mejor acceso a la justicia y, por supuesto, con mejores leyes. Al gran equipo del Congreso del Estado, les deseo el mejor de los éxitos y que siempre su amor por Quintana Roo sea lo que guíe sus pasos y su trabajo profesional. Es cuanto. Muchas gracias.